Hola, estamos en un nuevo video de YouTube, esta vez me hicieron en un minuto, vamos Veamos lo que hizo Mishy Ninja por morder en un minuto, es de Chile Además que le gusta reaccionar a todos los videos existentes de la plataforma de YouTube Participó en el Permanentea 2023 Y se murió peleando contra un pollo Es homosexual, gay, lesbian O sea, todos los géneros menos hetero Mantiene una relación con un pelote Hace gameplay de cualquier juego Pero en todos es malo Su nombre parece que hubiera venido de Mortal Kombat Solo se la pasa haciendo gemidos innecesarios el muy conchudí Secretur Ya llegó a los 3.000 suscriptores y ni siquiera hizo el especial 2.000 suscriptores Hacen los especiales, gorro Pues nada, un capo, vayan a seguirlo Hijo de puta Casi no puedo hablar con este video Me encantó, me encantó Mishy, Mishy, te pasaste hermano Te pasaste, te pasaste Demasió equidad Hay mucho, hay mucho, hay mucho que hablar Hay mucho que hablar Me encantó la edición, me encantó todo Mi like, mi like Por favor vaya por la estrina de Mishy Por favor, por favor Mishy me conoce bien Lo conozco hace 2 años Siempre me ha comentado mi video y eso se agradece Y yo también lo he hecho Tenemos muy buena relación de amigos Yo sé que algún día vamos a ser grandes Grandes youtubers Yo confío, yo confío, yo tengo fe wey Yo tengo fe Ya quiero terminar este video Porque Mishy está con ganas de ver mi reacción Y me encantó, me encantó La referencia que hizo Montacombal Que soy homosexual con todos mis amigos Mi muerte del pollo A la verga Son demasiado chistes originales que me hacen gracia Tú ya sabes que sé Deja tu like, te suscribes, activa la campanita Y eso Mishy Fóllame Eso, bye bye Y ahora sí Próximamente hago la especial Lo juro, lo juro, lo juro Tengo como 3 especiales que te ven y lo hago Pero ahora sí lo voy a hacer Tengo que editar unos videos Y eso Y también lo factura una referencia a Gable